Arriba caballo blanco sin lulo Arriba caballo blanco sin lulo Sácame de este arenal guay lulo Sácame de este arenal guay lulo Arriba caballo blanco sin lulo Sácame de este arenal guay lulo Sácame de este arenal guay lulo Porque tengo un desafío sin lulo Porque tengo un desafío sin lulo El martes de carnaval guay lulo Porque tengo un desafío sin lulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo Mucha brochita que te tumbará Y el año que viene te colocará Mucha brochita que te tumbará Y el año que viene te colocará Arriba caballo blanco sin lulo Arriba caballo blanco sin lulo Sácame de este arenal guay lulo Sácame de este arenal guay lulo Arriba caballo blanco sin lulo Sácame de este arenal guay lulo Sácame de este arenal guay lulo Porque tengo un desafío sin lulo Porque tengo un desafío sin lulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo Porque tengo un desafío sin lulo Porque tengo un desafío sin lulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo Mucha brochita que te tumbará Y el año que viene te colocará Mucha brochita que te tumbará Y el año que viene te colocará ¡Gabilancito, Gabilán! ¡Gabilancito, Gabilán! ¡Casa tu polla aragán! ¡Casa tu polla aragán! ¡Gabilancito, Gabilán! ¡Gabilancito, Gabilán! ¡Casa tu polla aragán! ¡Casa tu polla aragán! ¡Lleva al bosque, Gabilán! ¡Lleva al bosque, Gabilán! ¡Deja las plumas aragán! ¡Venga las plumas aragán! ¡Vamos, explica! ¡Lleva al bosque, Gabilán! ¡Lleva al bosque, Gabilán! ¡Deja las plumas aragán! ¡Deja las plumas aragán! Chao, chao Gavilán, chao, chao Gavilán, casa tu boya aragán, casa tu boya aragán. Guapi, guapi Gavilán, guapi, guapi Gavilán, casa tu boya aragán. Bailadoracha dale nomás con la rodilla de aquí para allá Bailadoracha dale nomás con la rodilla de aquí para allá